No ha pasado ni una semana y la ruta viva ubicada al noroccidente de la capital vuelve a ser noticia. Y es que mire bien, así fue como se hallaron los restos humanos de una persona, en medio de los matorrales. Un ciudadano quien se trasladaba por el sector habría dado la alerta a las autoridades. Que nos mencionó que percibió un olor fétido y que al parecer observó que hay un cuerpo, unas dosamentas en las hierbas, en los matorrales. Pero estas dosamentas tenían una característica particular. Estaba con una vestimenta al parecer de algún centro deportivo del Ecuador, porque está la palabra Ecuador, es calentador azul. Y igual está con zapatillas deportivas y una gorra que se encuentra ahí en el lugar. El hallazgo se produjo en el kilómetro 7 del carril derecho en el tramo de la vía que conduce a Tumbaco, en el sentido desde el valle hacia Quito. Según las autoridades, el caso continúa bajo investigación. Esto para determinar las causas del deceso y descubrir si se trató o no de una muerte violenta. Se constata de un cuerpo de sexo masculino que prácticamente se encuentra en un estado de descomposición. Desconocemos las causas, al momento ha sido informado ya las diferentes unidades investigativas. Investigadores creen que este cuerpo aparentemente llevaba ya más de dos meses. En menos de una semana, la ruta viva ha sido escenario de casos de inseguridad que causan alarma en los moradores y ciudadanos que circulan por esta vía. Ante este panorama, más elementos policiales fueron reforzados en esta zona. 23 servidores policiales que se suman a la labor para contención de la escalada de violencia y de delincuencia en el sector. En Quito informó Ismenía Solorzano.